Yo quisiera saber ¿Por qué tú has pensado Que no te puedo creer? Mucho han hablado Pero yo solo he pensado Que me quieres y te quiero Que me adoras y te adoras Y lo demás no me importa Ven y acércate a mí Corazón de mi alma Ven y acércate a mí Devuélveme la calma Ven a mi corazón Ven y alivia mi ser ¿Por qué no puedo vivir Porque de ti mucho han hablado Pero yo solo he pensado Que me quieres y te quiero Que me adoras y te adoras Y lo demás no me importa Ven y acércate a mí Corazón de mi alma Ven y acércate a mí Devuélveme la calma Devuélveme la calma Ven a mi corazón Ay cariño Ven y alivia mi ser Porque no puedo vivir Más sin tu querer Más sin tu querer Si no me quieres Más sin tu querer Te juro que me muero Más sin tu querer Cariñito de mi alma Más sin tu querer Más sin tu querer Ay como te quiero Más sin tu querer Ey no me abandones Más sin tu querer No me abandones mi cariño Más sin tu querer Cariñito de mi vida Más sin tu querer Cariñito de mi alma Más sin tu querer